Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, un segundito que pongo todo el tema que le cuesta esto un poquito esto que pongo a ver si esto se quiere abrir un día de estos, quizá madre mía, ahí estamos le cuesta la vida entrar al chat de móvil vale, perfecto mal lío vamos a jugar contra el egipcio, no para pequeño contra el egipcio, vamos a cambiar por yo que sé minuto ganón vale 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 total Si yo mire si todo funciona correcto. Iba a probar el montante a ver que tal va, pero digo bueno, ya lo probaremos. En directo, porque ya sabéis que había dado un poco de problema. Pero bueno. ¡Uff! Pequeño el mapa, eh. Es pequeñito. Bastante pequeño. Aquí, enseguida. Si, listo. Talar, cabrones. Madera. Tengo que... Me la tiene hecho hasta el cuartel, macho. La madre que lo trajo. Acaba de empezar la partida. Yo sé que rápido va la IA, pero... Está muy rápido la IA. ¿Qué puedo hacer? Así lo haré. Sí, enseguida. Es que igual la pierdo, eh. No sé. Está la cosa... Intensita. Sí, enseguida. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un muro natural de árboles. Aquí tiene que cerrar. Aquí puedo cerrar también. Bueno, no está mal de todo. No está mal del todo. Podemos decir. Aquí. De acuerdo. Así lo haré. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De acuerdo. Nos movemos. Aquí, enseguida. Tú estamos con los chiles de la casa. No. 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 Aquí está el árbol mágico, que es infinito, eterno, toda la ciencia femenina es naranjo. Como es obvio. No sé si poner un murito de estos moñas o qué. Vamos a coger piedra. Esto es que se hagan aquí una... Picar piedra que no estamos muy allá de piedra. Preparaos. Vaya. Picar piedra. 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 vamos a conquistar este también. vale, ya podemos empezar a... ojo, la rata bastarda. como ha venido, un tipo listo. darme los aldeanos, eh. ojo, ese ejército... donde ha salido. madre de cristo, bendito de dios. ¡Gobro! madre de dios. ¿es spam? no ha salido el héroe. su spam de unidades es masivo, eh. ojo, el spam de mierda que acabo de hacer. el tipo. no, me ha ganado, me ha ganado. madre mía, la i es normal. no, 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 no. nada, nada, está perdida. madre de cristo, bendito de dios. no, 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 no. nada, 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 está perdida. está totalmente perdida el spam masero desde un inicio ha sido brutal, madre de dios el tipo es, tengo mas ejército que el si me cojones, me ha dado la corona, no sé por qué no entiendo por qué me ha dado la corona pero pero no no era mía la corona sin duda sin duda no era mía la corona ni de coña era mía eso que pasa hermano el dios que más seo que eliga se notaba el odio pero hay intensación en persona que tal hermano, como va el día ¿has mirado eso? ¿ya empiezas el lunes ya o qué? ¿qué pasa? ¿de acuerdo? martes ¿qué más seo me ha hecho? tío. ¡Uff! Es trozo, encima me sacaba más edades. Puta ía, macho. Le ha traído a otros sitios el tipo. ¡Prepáraos! ¡Vaya espabilada! ¿Listo? ¡Prepárasen su voluntad! ¿Qué pasa? Pues nada, pues aquí estamos, Joder Empire, el jugado. Salvo cuando la ía te hace demasiado intenso. Es una locura. Es madness. Es una locura. Es una locura. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? Listo. Listo. Así lo haré. Sí, enseguida. Así lo haré. Y tú qué? Aparte de eso... ¿Vas a hacer algo o...? A partir del lunes creo que voy a jugar la campaña de TheWetcraft. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Así lo haré. Así lo haré. Y tú qué? ya viene el pavo, a rusear man. El conan, ¿no? ¿Qué tal está el conan, tío? Os veo ahí que estáis dándole a tope, ¿eh? Yo cuando lo vi, me pareció que un poquito lagueado. Igual depende del servidor donde te metan, ¿no? Buenas, Ariel, ¿qué tal? Buenos días, por la mañana. Ah, hosteas tú. Ah, vale, vale, entonces os irá bien. Es que los servidores que hay por ahí, parece que a la gente le va un poquito mal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Un poquito. ¿Qué pasa? Minería. Así lo haré. Con toda seguridad, así lo haré. Le mandaré allí donde ustedes vayan. Me da la sensación de que va mal, no sé. Está haciendo lo mismo otra vez, ¿eh? Ya tiene más ejércitos que yo. Vamos. Vamos. Vamos a hacer el muro rápidamente. Lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda. Vamos a hacer el muro aquí fronterizo. Vamos a hacer el muro. ¿Qué os contáis entonces? ¿Contáis algo? Madero que tiene ahí el maseo. Tiene el maseo ya, tío. Lo tiene preparadísimo. Vamos a venir para acá. Voy a cerrar aquí. Aquí que me hagan un castillo cuando acabe. Aquí. Otro aquí. Tiene el lobo a dar por saco. Si nos falta el lobo, toca pelota de turno. Estoy iniciando a battlefront 2. Hostia galani, tío. ¿Qué tal? Llego luego a la tarde. La tarde tocará un poquito de battlefrontio. Voy a desfenestrar. Defenestrum. Defenestrum maximus. Oye. No. ¿Para? Si. Si. ¿Qué puedo hacer? bueno, el muro está más o menos no sé si pueden colarse por algún lado ya me han declarado la guerra se han colado madre mía como se han colado hay un boquete en el muro me cago en la leche GG ya está, me ha vuelto a ganar tío no está R es que encima me ha sacado bueno, no está, he perdido otra vez no está o sea, eh ok ok yo voy a 102A, 102 semana más o menos vale, mira, el vicio, eh el vicio es intenso en ti no me deja acabar el castillo no me deja acabar el castillo menudo mamón menudo mamón nazi la perdió no 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 hay piedra no 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 ay mira también es que el único juego que tengo al momento a ver me pudo pillar de la play que está a la 29 céntimos un euro vamos A ver, pero el battle frenes es que es un jugador, ¿hay mucho cheto o ha bajado el nivel de chetusko ya por metro cuadrado? A ver, él ya ha prevenido esa tarde a jugar, ¿sabes? Básicamente. Ya está capturando zonas, tío. Yo estoy sacando a uno de los aldeanos, ¿eh? Yo creo que lleva chetos la AIA. Estos juegos antiguos lo que usaban para dificultar era meterle chetos a la AIA, ¿sabes? No tenía otra cosa. Yo no puedo sacar tan rápido a aldeanos, tío. Imposible. Y empieza con los mismos que yo, o sea, que no... Te llaman cheto a ti, claro. Esperemos que esta tarde no haya chetos. Yo sé que es a partir de las ocho cuando entran todos los chetusko, normalmente siete y media ocho. Es cuando entran todos los tontacos, ¿sabes? De los chetos. Entran ahí a hacer el monco. Está ya más que he visto el horario de esa gente. Oye, es cuando empiezas a perder estrepitosamente contra gente que mata de buena hostia. Cosas así. O tienen un lag de la hostia porque hacen cambios de servidor. Más o menos se desnota el asunto. Pues aquí para cerrar va a ser complicado el asunto. Bueno. Sí. Enseguida. ¿Qué pasa? Listo. ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así lo haré. Sí. Listo. De acuerdo. Ya tiene tres territorios el tipo. Aunque hay un árbol mágico de comida. Lo malo es que este mapa va a tocar muy abierto. Para cerrar aquí va a ser complicado. Bastante complicado cerrar esto. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enseguida. ¿Vaya espabilad? ¿Qué pasa? ¿Los movemos? Sí. ¿Qué pasa? No hay un follón que no sabe ni dónde está metido. Madre mía. Yo no sé cómo consigue la IA tantos recursos. Para construir todo lo que está construyendo el tirón. Aquí. Así lo haré. Correcto. De acuerdo. Listo. Correcto. Esto es. ¿Qué pasa querido tío? ¿Qué tal? Buenos días. Cáscara. ¿Qué tal tío? Esto es. Esto es el empires tío. Esto es como un Age of Empires. Pero que puedes avanzar hasta el futuro. ¿Sabes? Más de la edad de piedra hasta. Hasta robots y movidas. ¿Sabes? A la edad espacial digamos. Lo que pasa es que es jodido porque la IA te marca unos ruseos de la hostia. Cuando le hagas tu gente te come. ¿Por qué no me deja investigar esto? Ah, vale. Quiero mis puntos. Vamos a coger madera mientras porque si no, no hacemos nada con vosotros. Ya tiene el tipo la económica. La corona económica. Madre mía. Y la del ejército estamos ahí yo creo que peleando los dos o por ella. Vamos a capturar este. Por favor. No me sueltes los aldeanos, por favor. Listo. Que puedo hacer. Así. Listo. Listo. Así lo haré. Enseguida. Pues bueno, muriendo. Ya he muerto tres veces. Por la punitera IA y su maseo ingente de... De tropas, tío. Es que es... Es demasiado lo que hace la IA. Es demasiado rápida. Es tan normal, eh. Pero creo que le ha dado un ictus y macho. Ha empezado esto a... A rusear. De una manera... Increible. También es lo que tengo yo. Pues el tipo tiene ya el triple. O el quadruple. Que es... Ya lo digo yo. No está el héroe. Bien. Estoy. No se mueva de ahí. Así se hará. No se mueva de ahí. Y estimaseando todo lo que puedo. Ahora toca construir el muro de Berlín. Lo más rápido que podamos. Y cerrar todo esto. Si nos movemos. Que no me va a dar tiempo. Pero bueno. Listo. De acuerdo. Go. Madre mía. Es el tipo que tiene hasta fusiles, yo creo. Ahora lo veremos. Los aldeanos, tío. Que odio que no me marque donde están los aldeanos. Los aldeanos, tío. No. 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 No quiero rusiar yo porque me gana. Y ya han matado. Entonces me ataca él. Y adiós. Muy buenas. Minería. Minería. No tengo a nadie al oro. Me quedo sin oro. Se me quedo sin comer. 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 No. Veo. Vale. Por aquí hay que cerrarse. Madre mía. El muro me va a marcar aquí. Madre de Dios. El muro de Erlin. A picar oro, que me quedo sin comer, me hago la ostia. ¿Dónde hay más oro aquí? ¿Dónde hay más oro en todo el mapa o qué? Joder, ¿en serio no hay más oro? No lo creo. El tipo sigue conquistando zonas, maravilloso. Aquí tenemos esto que cerrar aquí. Ya que luego se me olvida un huequecito y se cuelan todos por ahí. Lo estoy viendo venir. Típico hueco del muro que te deja sin cerrar. Que ya no sabes dónde. Mira por ejemplo aquí. Creo que se puede pasar. Se está frecando peligrosamente a mí. Que oro, cabrones. Que no hay dinero. Vamos a ver. Pasamos de edad ya. Sí, pasamos de edad. Creo que está todo cerrado ya. No lo sé. Es muy posible que no, pero bueno. No lo sé. Joder, virgen. Voy a cogerme otras cosas que no son las que quiero coger. A ver este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correcto. Uff. Apuraos. Apuraos. Y nada. Voy a poner aquí otro castillo. Ya tengo el hierro ahí que asoma. El hierro está asomando por banda. Está asomando por banda el hierro. Lo siguiente va a ser el hierro. No sé si me quita el estaño. Creo que sí me quita el estaño. Hay que buscarlo. Aquí había uno de hierro. Me ha parecido ver. En algún lugar aquí. Esto va a ser exprés en cuanto esto se acabe. Tenemos el hierro. Tiene una mano de entrada. Ah, pues no lo sé. Puede ser. Puede ser, no te lo niego. Me encanta el oro. Como se mira. Como se toca. Minería. Minería no. Oro. Puestos. Y otro castillito. Me ha quedado fusiles que dará. Este que hace aquí fuera. Unger. Está construido. Sí. Quiero que no me deja ni un hueco de muro. Creo. Pero es muy posible que sí. Que luego no hay uranio. Lo tiene todo él. Oblegarlos. Mi señor. Oblegarlos. Oblegarlos. Mi señor. El deber me llama. Cedo ante su voluntad. Estás construyendo aquí algo. Hostia, un castillo. Ah, que no estamos en guerra. Hostia, me está montando castillos aquí delante. No estamos en guerra. Aún. Aún. En cuanto le saque yo más edades, ya se le ha acabado el chollo. Madre mía lo que tiene por ahí. Tiene hasta camino. Yo no hago ni camino. ¿Yo para qué hago? ¿Para qué quieres camino? Eso es para noobs. Me va a reventar la puta cabeza. Dios mío, no me lo vas a quitar. Ya viene, ya viene. Ya viene ese. Sí, sí, rodea a mí. A ver, ¿dónde está la diplomacia? No me entero. No, esto no es. Está la diplomacia que la vamos a liar. No me acuerdo dónde está. Aquí. Sí, ven aquí. Ala, disfruta de los tipos que están ahí. ¡Jo! ¡Muerte! ¡Madre! ¡Madre de Cristo! No sé, no lo veo, eh. No lo sé, Rick. Puto oscura. Bueno, creo que he ganado. La primera he investido ya he ganado yo. Por supuesto. ¡Adelante! ¡Oh, no! ¡O me vino! ¡Oh, era una trampa! Hostia, 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 que no, que era una trampa. Era broma todo. ¡Madre mía! ¡No! ¡Buah! ¡Chava! ¡Qué coño es eso, tío! ¡Madre mía! No está el salitre. A ver si estamos perdidos ya. Si esto está F. Está F. Y no hay salitre en mi zona. Maravilloso. No tengo recursos para sacar unidades. ¡Yuhu! O sea, en toda mi zona no hay un puto salitre. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Estás bromeando? O sea, no hay un salitre en toda mi base. ¡Calla! No me lo creo. Salitre, ¿no? Lo que opinan. Ah, no hay hierro. Hostia, puta. Pero es salitre. Alerta por su normal. Casi, ¿eh? Casi, casi. No se ha defenestrado, pero... Esperemos del todo. El muro dura lo que ha durado. ¡Listo! ¿Sí? ¡Listo! Buen, buen, buen muro. Buen muro, buen muro. Así es, buen muro. Bueno, bueno, bueno. Buen muro. Madre mía, la construcción de muros. Mostrarnos el camino. Escucha. ¡Sangre y hierro! ¡Main got! ¿Puede picar alguien hierro? Que no hay. No sé. Uno aquí. Aquí arriba había otro. Estos a picar, cabrones. Eso no sé si va a cerrar algo, pero... Algo servirá. Supongo. Emocional en el muro, tío. Es que es maravilloso la guía, tío. En vez de juntar el muro con la otra punteza del muro, hacen un muro vertical, ¿sabes? Total. Vale, tiran pa' qué, si va a lo que sirve. A lo que sirve el muro, la va a sudar. Que va a quedar cinco meigua. Así que... Ahora sí está el salitre. Ahora sí. Me han quitado de esta mierda y tiene que haber salitre por aquí en algún lado. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que no hay salitre? Está bien. Me ha roto un muro a flechazos. ¡Hazle caso al llamamiento! ¿Dónde están los puestos constructores, tío? Enmarca aquí, aquí. Dios, ¿eh? Los dioses del Olimpo. Y no hay más salitre. ¿Hay salitre? ¿Hay más? Vale, sí. Vamos a picar ahí el salitre. Que huele a hostia. Ahí viene por abajo, tío. ¡Cañones, espabilad! ¡Desde luego, señor! ¡Desde luego, señor! ¡Madre de Dios! ¡Incoming! ¡Mostrándonos el parón! ¡Preparados! ¡Cóndos de ser! ¡O bordeles! ¡Cañones, espabilad! ¡Desde luego, señor! ¡Espabilad! ya me han roto el muro, bien madre de dios madre mía F que no soy empanado un muro, nada, he perdido, he perdido no hay nada que hacer se van para arriba a romperme los castillos se pira, me voy a ir de fenestrar y se pira rompíndame los castillos con espadas su maseo es intenso, golega madre de dios me pasa logan, ostias que recuerdo de cibers me trae este juego esta chetada tío esta chetada la IA, la IA esta pero tu has visto el maseo tío bueno, también tiene todo el mapa conquistado pero, joder macho, es que empieza desde el principio ya va el maseo tío me esta cogitando el oro me esta picando aquí abajo, que es mío no hay nada que hacer aquí, esto esta ya esto esta ya F vamos a cerrar aquí es que se cargan a tiros la valla, osea el castillo aspa azur hola, me cierras el muro, por favor ay, gracias madre mía el arte de cerrar muros legendario se lo agarro por aquí me quieres dejar los castillos tranquilos de los cojones bueno, a ver donde dije que se ha hecho el castillo a ver para que hacéis aquí a ver que se ha hecho el castillo de verdad madre mía, de mi vida en mi corazón perdido, esta perdido ya esto esta perdido perdidito perdidito ah, si me desfenestra tío, tío pues esto que es? esta es normal, sabe? le voy a poner un fácil nada, venga construir el castillo no va a dar tiempo, pero bueno, va a dar igual madre de dios prefiero islas, eh? te lo juro maseo de helicópteros luego y fuera es que esto es una locura, tío eh, me matáis ya? o tengo que esperar a que le queden a que les den permiso construirlo, construirlo rápido me has dado tiempo y se piran, eh? asquerosos cuando te vayas un fusil salís corriendo cobardes y se piran osea me joden y se pira arro ¡Qué guarro! ¡Qué mala persona! ¡La IA! ¡Por Dios! ¡Mira, Stills! ¡Aún se puede ganar! ¡Sí, se puede ganar! ¡Cierra muros! ¡Es que no puedo cerrarlos! ¡Me los cierra y me los rompen otra vez! ¡Mira! ¡Es que no puedo cerrarlos, tío! ¡Me está cuestionando castillas delante de mi muro, tío! ¡Me está construyendo castillas en mi muro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me ha matado a todos los aldeanos y todo! ¡Se puede ganar si llego antes al futuro que él! Porque cuando empiece a sacar helicópteros y le pille con menos edad, se acabó. Pero claro, hay que hacerlo rápido. No puedo estar a 20 cosas. ¿Es falta algo por cerrar por aquí? Sí, aquí. Hola, cierres el muro, por favor. Muchacha. Pero hay que encontrar petróleo. Como esté fuera el petróleo, nos vamos a echar unas risas. Unas risas de upa. Unas risas intensas, va a ser. Intensitas. ¿Qué pasa, Dani, tío? Pues aquí intentándonos morir. Salitre, salitre. Venga, el salitre. ¿Qué hacéis que no pica y salitre? Él me lo rompe con los castillos, tío. Qué maravilloso. ¡Madre, madre! El último, el último samurai. ¡Hala, venga! El último moicano. ¡Tiros ahí! ¡Bim, bam, bim, bam, bim, bam! ¡Bim, bam! ¡Dale el salami! ¡Dale el salami! ¡Madre de cristo! ¡Que pasen por el huequecito, por el huequecito! ¡Joder, Dios bendito! ¡Joder, Dios bendito! ¡Esta ya me ha ganado! Tiene más edades que yo. Esto está F. Esto está Físima. Voy a morir. Están muriendo gente, Kirito. No tienes que enterarte de nada más. Y no me ha ganado porque... Porque no ha entrado a saco, pero bueno, ya... ¡Joder, insensato! Por el rey por la patria, pero que patria, si no hay nada. No queda nada. Que saque a sin comer. Nada. Puto, curas. Me está convirtiendo en las unidades ya patroleas. ¡A chopper! ¡A chopper todo, hombre! Ya, no es luchar por vuestra vida. ¡Madre mía! ¡Aún se puede ganar! ¡Luchar por la patria! ¡Con el rey! Yo no entiendo como la IA puede tener tantos recursos para amasear tanto. Es imposible. Todos los castillos que tiene por todas partes, tío. Ya por eso siempre juego islas o algo que tenga cuyas de botella. Porque si no es imposible, tío. Anda, hay que le peten. ¡Anda! Mira, cien, 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 todo cien. Todo cien, eh. Las puntuaciones, el tipo. Al cien por cien de todo. Venga, hueles a chetusco, eh. Y ya vamos a bajar a fácil, venga. No, a fácil no. Voy a dejarlo normal y voy a pasar al mapa de... A ver si me da tiempo a hacer... Continentes. No, esto no quiero. O macho, la Virgen Santa bendita, eh. A ver si Maseo... Bueno, y no le voy a poner los británicos en el agua porque es peor. Vamos a ponerle los babilónicos, que se joda. Que vaya con el feo. Hizo trampas, ya te digo que hizo trampas, tío. Estos juegos lo que tenían para hacer la dificultad era meterle chetos a la IA. A la IA tenía más cosas que tú. También va más rápido que tú. Más rápido que yo, fijo. Porque yo soy más lento que... Hay que cagar. En IA no me gana. Porque monto aquí el muro y ya no me gana. En cuanto le llega el Maseo de Helicóptero se caga encima. Listo. Enseguida. Ahora hay... Correcones. De acuerdo. Por comida. Que puedo, sin seguida. Que pase, de acuerdo. Uff. Aquí, enseguida. Tu, 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 tu. Es que tienes que tener una microgestión bastante rápida, eh. Este juego. Una cosa intensa. Sí, así lo haré. Este juego es jodido. Dame que yo soy un manco, pero. Pero es que no me da la vida. O sea, yo no soy capaz de... Qué tanta mierda que gestionar, que es imposible. Aquí me puedo olvidar demasiado de momento. Me he dado que se entrar en rushear muros. Y así es como los rusos perdieron ante los británicos. En tierra, eh. En tierra. Que tiene delito. Que los británicos son de agua. De mar. O los marcos que tienen chetuscos. Tela. La fuerza es intensa en la guía. A ver, aquí tengo que cerrar. Cerrar la isla es un coñazo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, que si no... Correcto. Listo. Enseguida. ¿Qué pasa? Así lo haré. Sí. ¿Qué fue? En los momentos. Así lo haré. Sí. Falta madera. Para, 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 pam. Para, para, pam. ¿Qué pasa? Hombre, yo espero que con el parche del mundo lo hayan... No lo hayan jodido la isla porque es demasiado hardcore, eh. Antes no era tan hardcore. Que ya recuerde. Que ya recuerde. ¿Atacando? ¿Atacando? Un lobo de mierda. Un fucking lobo. Seguido. Listo. Enseguida. De acuerdo. Correcto. De acuerdo. Fíjate que han conquistado, han conquistado, han conquistado, han conquistado antes el segundo punto que él, eh. No sé por qué si en continentes es como que la ella está más tranquilita, ¿no? Un poquito extraña, la verdad. El tema. Está como más light. Y le he puesto en normal, también. Que yo sepa. Como no te tiene que hacer, no te puede hacer rus hasta que saque barcos. De transporte. Pero está como más desinfla. ¿Qué pasa? Listo. Está desinfladilla. Económica pa' mi. ¿No sé dónde está? ¿A qué? Le vas a poner pegado aquí a los recursos. Para dar bufo. Y me va a sobrar uno. Que tiene que ir aquí. Ya está. Ya toca basear puertos. Y en cuanto pueda. El muro. Vamos a sacar a los aldeanos por un tubo. Bien. ¡Jesucristo! ¡Qué bendice! ¡Qué bendice! Era por mal, pero me va a dar igual porque no. O sea, no hay business. ¿Se ha acabado el árbol de la comida o qué? O la puta. Pero son los campos, coño. Campos de maíz ahí. Se han fulio el árbol de la vida. ¿Cómo le llamo yo? El matojo ese que te da comida al principio del juego. Han comido entero ya. Madre de Dios. ¿Por qué construyes tantas universidades? Porque te deja poner una en cada uno. Y cuanto más tienes, más rápido se hace el tema de... De la investigación, claro. Joder. Vaya, no sé. Tío. Voy a cerrarme aquí. Me va a cerrarme aquí. Me va a tocar todo esto cancelarlo a mano. ¡No! Bueno, da igual. Me vale. Me vale. Eso me acaba de ocurrir y me vale. Vale. Pero bueno. Este. Esto es que me masen aquí unos puertos. Aquí. Venga, que... Pones aquí estas mierdas. Ya las tiras. Trabajar esclavo. Trabajar esclavo. De acuerdo a cuando me entraron en mi... ¿Qué tal, guerrero, tío? Me acuerdo a cuando me entraron en mi isla a construirme bases militares en mi isla, y cabrón. No vas a empezar la partida, ¿sabes? Para sacarme, para spamearme dentro de la isla mía. Vamos. Esto fue maravilloso de ver. Vamos a cerrar. A seguir cerrando. ¿Qué tal es, guerrero, tío? ¿Cómo va el día? Ya me gané la economía. Mal vamos. Me han roto un trozo de muro allá arriba. Creo que ha sido yo al quitarlo. Cierra eso. Cierra eso. Tenemos aquí una puerta. Tenemos aquí otra puerta. Madre mía, el muro de Trump. ¿Dónde están los aldeanos aquí? ¿Es un territorio también, joder? Quedado sin piedra, macho. Escojonante. No hay más piedra por aquí. ¿Qué hago tanto de esto? Coraje y valor. Coraje y valor. Por la patria y por el rey. Este se va a marcar aquí un campo. Están picando piedra. Esto está construyéndose. Vale. Vale. Cojónudo. ¿Queréis construir? Por favor. ¿Sabéis que hay otras causas en un muro? Ah, coño. Construir eso ya. No, pues se puede estar a todo, hombre. Los territorios son demasiado, demasiado grandes. No me da las torretas para... Hay límite de torretas. No es complicado de defender esto. Pero bueno. Va a ser complicado. Vamos a dar Detecto. Ah, bueno. Prometeo. 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 ¿Ya tenemos el hierro? Sí, tenemos el hierro. ¿Hagá hierro en la isla? Pues no lo sé. Es muy posible que no. Tiene que haber alguno, pero... Qué manía de querer atascarse en un muro, eh. De verdad. Tomas Munger. ¿Quieres construirlo, tío? Ahí. ¡Hala mía! Mira que se suelen apartar cuando vas a construir ahí, ¿sabes? Bueno, no lo intentan. Estos van a dedicar a capturar esto. Y aquí hay metal. Estos se han acabado. Voy a poner aquí un castillo. Enseguida. ¿Qué puedes hacer? Soy vuestro instrumento. Sí, de acuerdo. Vale. Vale. Hasta aquí está el metal. ¿Se han quedado atascados? ¿En serio? Madre mía. En serio. Cuando los aldeanos se amurallan ellos mismos. Deben morir por la causa. Por la defensa de la patria. Estos van a mantenerse en patrulla. Por aquí. 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 Y... Hala. A patrullar. Machotes. Madre mía. Más. Bolas. Más. Capturado. Llegamos con el muro. El sacro muro. Falta hierro. Tiene que haber más hierro por ahí. Aquí hay otro. Teoría. aquí tiene que haber un hierro, que no veo no lo veo, hay que estar aquí a picar ahí para lo que va a servir lo de picar, para lo de los muros, para en cuanto entre lo van a romper por todos lados así que nos va a dar exactamente lo mismo puerta por aquí y montarme antibarcos vamos para adelante, seguimos con el muro no sé por qué no puedo construir pero vale, debe haber un muro o algo, o sea una piedra hay como llega el spam de paracadistas donde vas a ir muchacho falta un... esto es un territorio seguro que eso es uranio o petróleo que está en la costa con tal de estar fuera del muro no se ve que hacer el juego a ver si puedo cerrar aquí a ver si puedo cerrar aquí qué tal de hierro mamones cuál es su voluntad cuál es su voluntad cuál es su voluntad cuál es su voluntad Vale, hemos pasado al estaño. Mi estaño hay. El hierro. Aquí. Estaño es alitre, perdón. El buen salitre. Que tengo el móvil en medio y no veo la pantalla. Por eso me muevo para mirar la pantalla. Tengo puesto ahí, sujeto. Antibarcos. Que no. Precisamente este no. Y... Por aquí. Y los ponéis a picar aquí. Estos siguen aquí a lo suyo. Y nada, ¿qué os contáis? ¿Os contáis algo? Y él me construí muros, debe ser con el grudo. De interesante. ¿Qué es lo que nos está pasando? Listo, nos movemos. ¿Dónde andas al Batman? Batman. ¿Cómo no? ¿Dani jugó andas al Batman? Pero no te lo hayas pasado ya, otra vez. Ah, esto es secundaria, amigo. ¡Amigo mío! Solo tú encuentras leña. Aquí otro castillo. Por detrás no sé si montar defensas, pero vamos, es que me va a dar igual porque en cuanto tengamos aviones las defensas se van a la puta. Minería. Poneos aquí a la madera vosotros, que va a hacer falta. Se han acabado. Uy, ahí vienen. Alguien ha disparado. Están disparando por algún lado. No sé dónde, pero algo está disparando, algo. No sé, no será nada interesante si no... Vamos a hacer, va a ser aquí, meter algún antibarco. Puedo aquí también. Aquí. Puertas. Y aquí arriba me voy a poner alguno también. Cuando acabe. Bueno, el muro está hecho. ¿Mil se habla de población? En algún momento le he bajado. Tenía puesto 4.000, en algún momento le he bajado. A la vista, quitar las velas. Sí señor, mostrarnos, cercanaos. Ya llegamos. ¿Acabáis ya de hacer el Monger o... bueno, están construyendo los... los antibarcos. Perfecto Voy a conseguir la puerta de Brandesburgo La puerta de Brandesburgo Aquí en todo el medio ¿Por qué? Porque sí, porque se puede Pico Shihabes Y luego se van a poner todos a picar Madera Vale Luego me harán falta para uranio Pero voy a coger aldeanos Por ahí o haré más ¿Qué hace? ¿Por qué? No me van a hacer Partenón, coño ¿Dónde están los puñitos de aldeanos? Partenón voy a hacer A buenas horas En el siglo XVIII O XVI Esto está construido ya O están en ello Están en ello Va a salir el petróleo Y ahora mismo La va a ir el salitre Y luego el hierro Y va a aparecer el petróleo El hierro Busquemos campos de petróleo Tengo aquí dos Aquí abajo Tenemos uno Tiene que haber otro Supongo que será esto de aquí Mejor que está fuera el petróleo No, no me lo creo Está fuera el cabrón Esto es petróleo Lo sabía Como lo sabía Como lo puto sabía Lo puedo creer 6 voluntarios para montar otro. 6 por favor, ahí estamos. 6 para montar este de ahí arriba. El petróleo, tío. Fuera también. Claro que sí, hombre. Maravilla. Voy a montar aquí. Construir esto antes que la petrolera. Ahora necesito más aldeanos para luego el uranio. Remolcados. Tengo los 3 petróleos. Listo. Madre mía, me pasa agua en el saldeano. Pasó bastante. Bueno, 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 pez almaseo. Vamos a ver, constructores. Por favor. Construirme. Tal no. Esto era comida, no, no. Esto lo que hacía era que cogía más recursos, puede ser, en todas las zonas. Vamos a poner aquí uno, aquí otro. Y luego vais a construir aeropuertos. Esto va a ser helicóptero, luego cuando haya helicóptero. Aparcado. Ahora se irá el salitre y aparecerá el uranio. Y como no hay uranio, me voy a reír. Mucho. Alguno tiene que haber siempre, pero... No sabemos cómo va esto. Petróleo lo acabo de fundir, eh. Me pasa algo en los aldeanos tío 32. Me he sacado aquí, madre mía. Hay más petróleo en la isla. No, lo tengo todo. Y creo que está en full, ¿no? Está full, sí. Vale. Perfecto. ¿Están construyendo esto? No sé quién estaba construyendo eso, la verdad. ¿Han quedado mongers o...? Ahí van, ahí van, vale. Un granero creo que era para... Más comida de las granjas. Vamos ahí. Total, comida a las sobras y lo que falta es petróleo. Y oro. Que el oro hay que hacerlo con las excavadoras. Para cuando las tengamos. Madera, vamos a coger madera. Creo que ya me han salido las excavadoras. No lo sé. No estoy completamente seguro. No, aún no está la excavadora. Hostia, los antiaéreos, que no soy gilipos si no los estoy montando. Ponemos a montar antiaéreos ya. Nada, vamos. Creo que ya estoy aquí haciendo... Esto va a ser jauja. En cuanto saque los aviones. Bueno, esta zapa que me preocupa mucho, pero esta zona de aquí sí me preocupa bastante. ¡No! ¡Me cago en...! Esperate. Por favor, que creo que me he equivocado. Bueno, ahora va a encontrar los antiaéreos, tío. Deconstruirlo, cojones. Madre mía, de verdad, eh. Ahora tengo que encontrarlos uno por uno. Donde quiera que estén. Aquí hay uno, aquí hay otro... ¡No! Por favor. Por favor, eh. Me sale mejor cancelarlos todos. No puedo. Sin romperlos no puedo. Tengo que colocarlos ahora todos a mano, tío. No sé nada, no sé nada ni qué es. ¡Uff! Puz... A manita. Sí. si los encuentro porque para verlos os podéis morir yo creo que hay cosas de madera en el suelo y creo que es una construcción pero oh tío cuando fallas se van del sitio me voy a hacer escoger los que están aquí y borrarlos borrar borrar antiaéreos por aquí no hay ninguno todos los que no estén hechos para chupar creo que ya están era por favor juego no me la líes otra vez construye este me voy nervioso cuando haces el juego como nervioso cuando le das y no lo hace y te cancela la acción es como que no lo coge bien seguís por aquí construyendo antiaéreo y ahora quietos quietos quietecitos que nos vemos que nos conocemos ¿están lanzando misiles? no están lanzando cohetes están lanzando misiles ¿dónde está el constructor? el uranio buscamos el uranio buscamos el uranio aquí hay uno uno solo bueno tenemos uno cada uno uno aquí uno solo chaval esto va a ser muy complicado hacer nuques va a ser complicadísimo no hay más está este de aquí no parece que haya otro oculto los caballos los caballos por aquí aún y voy a ir a comer que me están llamando ya os dejo en pausita con la música con la música del juego y vengo en un ratito perdona ya que os pongo que puedo poner de verley porque eso no tengo pongo el de el del warcraft que es muy bonito si lo vais viendo si lo encuentro tarde no hay menos ahí ya ahorita va si no hay más si y y pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. Donetti. Vamos a matar a toda esta gente. Vamos a matar a toda esta gente. Vale. Vamos a hacer los hilos. Vamos aquí. Minería. Vamos a matar a toda esta gente. Estos son mis vehículos antimisiles. Vamos a matar a toda esta gente. Vamos a matar a cuando saque todos. Vamos a matar a toda esta gente. 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 La risa tío. Yo la puedo matar a toda esta gente. Yo la puedo matar a toda esta gente. Megan Colechía Mštel. 500 tipos. Venga. Busca destruir... Espera, 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 stop it, stop it, stop it, stop it. Guerra por infantería, tiratería y diplomacia, guerra. Madre, chaval, que se peta, se peta, madre, jajajaja, de dios bendito. Madre gris, ahora quien más sea, eh. Puta risa. Quien es el macero, eh. Quien domina a quien con el macero, eh. Madre dios. No va a quedar ni Peter, ni Peter Pan. 300, que he puesto justo la mejora para que caigan más, tipo. Victory. Es Victory esto. Listo. Totalmente Victory, o sea. Listo. Listo. Madre mía, que destrozo. Listo es para desplegar. Listo es para desplegar. Listo es para desplegar. Madre mía. Todos estos puntos verdes son paracaidistas, no? No puedo subirlos al chinook. Ah, no puedes. No puedes. Pensaba que se podían subir a ganar. Al vehículo. Vaya, los Nukes llegan tarde. Bastante tarde. Ya está, si es que está ya, está difícil esto. Para él por lo menos. Mirad. Mirad cuanto barco tiene. Más que ver. Mirad. Un buen plan. Ya está. Me limpié su esla, o sea, la he limpiado. hay puto limpiado 500 tipos le suelta nada mas entrar en la isla te ofrezco mi rendición humildemente no 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 hijo mio aquí no hay rendición vas a morir la putada son los los aviones que tienen por aqui vamos ya no le puede quedar nada osea no puede tener ningun aldeano ni nada esto esta mas limpio ya que que otra cosa esta mas muerto que muertín no le quedan dos cazas armados y listos armados y listos armados y listos a toda maquina no se si le quedara algo por aqui no se si le quedara algo por aqui no se si le quedara no se si le quedara sinceramente no se si no se si no esta no se si no se si no se no se no se si no se here ¿Las comes? No sé si le queda algo más, la verdad. El avión este. ¿El señor este está persiguiendo el avión de erice al caza? Joder, déjate, cuenco, anda. Un avión le quedaba, tío. Dando vueltas por ahí. Madre mía. Mi venganza es terrible. Después de la que me ha hecho antes. Madre dios. El problema es cuando te metes en tierra que te masee y te gana. O sea, porque es que la IA lo hace todo mucho más rápido que tú y hace unos maseos brutalísimos como habéis visto antes. Es ni muros ni hostias. Es que es imposible parar eso. O estás maseado desde el principio de la partida y no haces nada. En fin, vamos a ir dejando por aquí. Vamos a hacerle una raid a... A alguien. A ver, no sé quién anda por ahí. No hay nadie. Hostias. Habrá alguien jugando al Edge. Empires. 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 Juegando al Empires. No. Pues no sé a quién hacer la raid, la verdad. No tengo a nadie. ¿Alguien sabe a alguien a quien le pueda hacer una raid? Así de random. En que esté jugando a... Yo que sé. La huaca. Tres. Joder. Nadie en español. Joder. No hay nadie jugando a nada en español, tío. Y Peter, eh. Joder, macho. Pues no sé. No sé a quién hacerle raid, la verdad. O no hago raid. No hay raid. Aquí no hay nadie. No sé a la huaca. A ver si la huaca en paz seguro que hay alguien. Español. Por favor. Ehh. Un segundito. Un seguidor. Un mando con... Este señor. Pecepe. No sé quién es, pero bueno. Un ser un random. Un mando con el que está jugando a las GF Empires rankeadas. Un mando con él. Y nada. Muchas gracias por estar por aquí. Mañana por la mañana más a la tarde, Battlefront. Ya sabéis, Battlefront 2 a las seis. tenéis mi Twitter, tenéis mi YouTube abajo en el panel por si os interesa y nada, lo dicho, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos a la tarde a las 6 adiós ¡Ay, Dios! Sí, sí gracias, tío así eras 24 ¡Qué crack! Pues no está mal, ¿eh? porque no vamos del todo mal no sé que es una buena partida para hacer ahí una party una party fiesta estoy retomando un poco, ¿eh? llevo bastante tiempo sin jugar o sea, que suena así a excusa mala pero... es la verdad aquí andamos de todos modos no lo estamos haciendo mal estamos ordenaditos gualeándonos estoy un poco jodido de oro de hecho, no sé dónde tengo más oro ah, mira, tengo oro aquí, joder perfecto que grande a Sirius 24 muy bien es que el Age mola, ¿eh? el Age al final es un juego bastante guay para castear ahí para estar ahí encima para poder decir cosas ahora voy a tener que hacer así movimientos espárnicos para que parezca que sé jugar yo sigo encontrando ovejas por el mapa me preocupa el hecho de que sea el que más centrado está porque efectivamente uy, que me quieren matar me mataron aquí uy, tengo al al Yellow lo tengo muy cerca al Yellow lo tengo aquí muy cerca, tío tengo que hacerme como un poquito más de ejército vale, y este tiene guerrilleros que los vi ahí, ¿no? vi guerrilleros, tío no me gusta eso porque yo soy arqueros hay que seguir aquí gualeando no sé si hacerme una... sí que es un clásico, sí la verdad que sí un clásico que nunca falla uy, 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 uy el Piolet avanza castillos, tío no sé si hacerme un poco más de ejército no sé si hacerme un poco más de ejército